Tierra. La Tierra es lugar y materia. Es planeta y mineral. El espacio común de las comunidades humanas y no humanas, y también nuestra principal fuente de subsistencia. En tiempos turbulentos, esta palabra pone de manifiesto las diferentes magnitudes de la crisis que nos atraviesa. Proyecto Ballena es un espacio de encuentros entre diversos referentes de la vida política y cultural latinoamericana, que busca dar cuenta de las complejas resonancias de la cena actual y elaborar alternativas que ayuden a pensarnos en un presente mejor. Las ballenas son fundamentales para la biodiversidad de los ecosistemas. Fertilizan, dan alimento y almacenan grandes cantidades de CO2, que ayudan a reducir los impactos del calentamiento global. La ballena es también de la sala emblemática del Centro Cultural Kirchner, espacio de encuentro y caja de resonancia de las distintas voces. En esta segunda edición, Proyecto Ballena hablará de la dimensión política de la palabra tierra. En la actual crisis sanitaria y económica, pensar y discutir sobre tierra es fundamental. Hablar de tierra es pensar en la crisis climática, en el antropoceno y en el capitaloceno, pero también es tratar con su explotación, expropiación y por lo tanto su reparto desigual. Es pensar en economía y política e incidir en la desigualdad y pobreza. ¿Qué impacto tiene la gestión minoritaria de las tierras? ¿A quiénes le pertenecen? ¿Qué efectos tiene la actual crisis sobre los distintos cuerpos y latitudes? A través de la separación humana-naturaleza, la colonización legitimó la mercantilización, violencia y despojo de la naturaleza, que fue entendida como proveedora de la materia prima para mantener el crecimiento económico. Así, el norte global no sólo inició un proceso de expropiación de cuerpos humanos del sur, sino que también se encargó de explotar, contaminar y destruir ecosistemas enteros mediante sus políticas extractivistas. Nombrar la situación de urgencia en la que se encuentra la tierra es también dar cuenta de las desigualdades generadas por un sistema impuesto. La soberanía alimentaria, los movimientos campesinos, la recuperación de saberes, las luchas por el agua, los ecofeminismos y las tomas de tierras son algunas de las resistencias al despojo que se gestan en nuestras latitudes. ¿Son estas luchas las claves para salir del laberinto extractivista? ¿Qué significa recuperar la tierra? Proyecto Ballena, Tierra, se propondrá indagar estas y otras preguntas. ¿Cómo reinterpretar la palabra ecología desde nuestras experiencias y necesidades? ¿Podemos superar la brecha entre ecologismos y desarrollismos? ¿Cómo pensar la palabra tierra con todas sus tensiones y dilemas?